Nos encontramos en este momento en el shopping del panadero que está ubicado en lo que es el departamento Guaymallén. ¿Por qué estamos acá? Vamos a ver qué pasa con la harina subsidiada y les cuento que hace unos minutos nada más, de hecho está el camión acá, ha llegado acá a la provincia de Mendoza, por lo menos el primer camión que se recibe, que recordemos en este lugar que es muy grande, vienen a comprar los panaderos de Mendoza para abastecerse en insumos. Vamos a comenzar con Juan Maffey, que es gerente justamente del shopping, para preguntarle qué llegó recién y qué se vende de harina subsidiada en la provincia de Mendoza. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, te cuento, recién ahora está llegando, vos lo viste, en vivo el camión de Molinos Cañuela, que de los 150 molinos que hay en el país, solo dos, perdón, tres han entrado en el subsidio, que es el grupo Navili, que es Molinos Cañuelas y Molinos Florencia, y un agente de La Pampa que es Molisut. Bueno, recién nos está entrando el primer camión de Molinos Cañuelas, que esa harina la vamos a empezar a vender ahora en una hora, a 1.400 pesos, al final al panadero, hay muy poquita, o sea, por eso la vamos a tener. ¿Cuánto ha llegado aproximadamente? ¿Cuánto alcanza? No, alcanza para muy poco, o sea, podemos, más o menos 5% de los clientes podemos abastecer con lo que nos ha llegado subsidiado. Y bueno, entonces, no tenemos... ¿Cuánto sale? ¿1.400 pesos la bolsa y una harina común? ¿Cuánto sale aproximadamente? Una harina sin subsidio, 1.200 pesos. Y la subsidiaria, 1.400 pesos. Arranca, depende de la calidad, pero arrancan en 1.400 pesos. Ustedes estaban vendiendo también otras harinas, por ejemplo, de los 25 kilos a 1.800 pesos, que es mucho menor a los 2.200 que se comercializan las otras harinas. ¿Este qué tipo de subsidio tiene? ¿Cómo es? Es el mismo subsidio, nada más que una harina de superior calidad, porque tiene mayor gluten, entonces tiene una escala de precio superior a los 1.400 pesos. Bien. Bueno, ¿y qué dicen los panaderos frente a esto? Primero que no llegaba, ahora recién está llegando. Bueno, lamentablemente nosotros somos intermediarios y dependemos de nuestros proveedores, así que toda la harina que tenemos la tenemos a disposición de los clientes, pero no alcanza para abastecer a todos y bueno, lo que les pedimos es que se acerquen acá por el local y busquen hasta que nos alcance subsidia. ¿Y cuánto pueden vender por cliente? Cinco bolsas por cliente para poderle dar a todos. Bueno, y vamos a quedarnos acá que también estaba en el local, así que lo vamos a aprovechar para hablar con Gabriel Gastaldi, que es director de la molinera Gastaldi, para preguntarle, ¿ustedes no entraron en el tema del subsidio nacional? ¿Qué análisis hace de lo que se ha hecho hasta el momento? No, nosotros no hemos decidido no entrar, así como decía Juan, la gran mayoría de los molinos de Argentina, tanto todas las cámaras que nuclean a la molinería han planteado su posición de no adherir a este subsidio, básicamente por varias razones, pero creo que lo fundamental es que no creemos que este tipo de sistema vayan a resolver el problema de que la mayoría de la población en el país tenga un pan barato, fundamentalmente porque está probado que la incidencia que tiene la harina en la estructura de costo de una panadería no llega al 18%, con lo cual, digamos, por más que la harina esté a un precio subsidiado, si a una panadería le siguen aumentando el resto de los costos, luz, gas, impuestos, mano de obra, etcétera, 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 indefectiblemente la panadería tiene que trasladar esos costos en la incidencia del pan. Nosotros le hemos propuesto al Estado otras alternativas que iban más hacia subsidiar la demanda y no la oferta, porque hay... ¿Qué sería lo que ustedes proponen? Bueno, lo que se le ha planteado, una de las alternativas era incrementar, digamos, con este fondo que se ha creado a través del incremento de las retenciones a la harina de soja y al aceite de soja, en vez de subsidiar a la minería, subsidiar directamente a la demanda, es decir, aumentar a lo mejor en la tarjeta alimentar ese monto para que la gente pueda directamente comprar con esa tarjeta alimentar el pan o el resto de los productos de una panadería, o directamente subsidiar el segmento panadero, que ahí sí ya iría directo hacia el canal, porque creo que el gran problema acá es cuando empiezan a jugar la intermediación, o sea, el molino por un lado, el intermediario por el otro, la panadería por el otro, y en toda esa intermediación obviamente hay variaciones en el precio. Lo más lógico sería que ese subsidio vaya directamente a quien lo necesita y no a la molinería, porque en realidad la molinería la incidencia que tiene es muy poca, como te decía antes. ¿Nos perjudica de alguna manera esto de que, por ejemplo, haya esta diferencia de precios y ustedes tengan que vender la harina a 2.200, supongamos, y haya otras harinas más baratas? ¿O no porque no llega a todos? ¿Cuál es el análisis? Obviamente que hay un perjuicio, porque eso es lo que produce una distorsión muy grande en el mercado, porque no estamos hablando, digamos, de que las empresas que han entrado, esas tres que decía Juan, son empresas chicas, en realidad son sobre todo dos de ellas, empresas más grandes de Argentina, con lo cual la incidencia, digamos, en el mercado impacta. Pero bueno, yo soy un convencido que mientras la molinería en su conjunto mayoritariamente se mantenga firme en esta postura de no adherir a este tipo de sistemas, mi sensación es que esto no va a durar mucho tiempo, porque estamos hablando de 160 molinos en el país funcionando actualmente y solamente tres que han adherido, es imposible que esto se pueda sostener en el tiempo. Pero bueno, efectivamente, mientras esto se siga produciendo, va a haber estas distorsiones, porque la diferencia de precios es muy significativa. Muchas gracias. De nada, gracias a vos. Bueno, para volver, digamos, al tema de los panaderos puntualmente, esta mañana hablamos con Cristian Dibeta, que representa, bueno, todo el sector panadero aquí en la provincia de Mendoza, y él nos decía, no ha llegado la harina, así que esta es la primera novedad que se tiene, digamos, hasta el momento. Si bien había otras harinas subsidiadas a un precio superior, el acuerdo con el gobierno decía que la harina no se debería vender a más de 1.590 pesos, entre 1.530 y 1.590 pesos la bolsa de 25 kilos. Finalmente, hoy ha llegado, que es lo que recién hablamos, que es esta novedad que está llegando, y acá es lo que nos dicen entonces que se van a vender estas bolsas, que son muy pocas, a 1.400 pesos. ¿Para cuánto alcanza por lo menos lo que han recibido ahora y si va a llegar más? Un día, calculo uno o dos días, calculo que el lunes ya no vamos a tener de esta harina, sino de la común, no de la subsidiada, y supuestamente los molinos van a seguir cargando, pero bueno, desconocemos si va a llegar más. Muchas gracias. No, por favor, gracias. Está muy complicada la situación, porque ustedes saben que lo que está llegando, lo que estamos mostrando y viendo, es nada, casi nada, para que alcance para las panaderías y poder mantener el pan, a un precio bajo, bajarlo. La verdad que, como están dadas las cosas, parecería que nada de eso va a ocurrir. Y algo que sumo lo que hablabas de Cristian Dibeta, que nos está escribiendo por línea privada con respecto a una panadería, del tamaño del local que tiene, necesitan 10 bolsas por día para poder hacer todo el tipo de panificados. 5 bolsas, lo que están vendiendo, a este precio, se complica para muchos de los negocios. Podés comprarlo, podés tenerlo, pero es poca la cantidad que hay para un negocio de esa envergadura con respecto, por ejemplo, a la panadería de Dibeta. Marcela, muchas gracias. Muy amable, hasta luego. Gracias. Hasta luego.